Y vamos a conversar ahora con el ex ministro de salud, Jaime Mañalich. Doctor Mañalich, bienvenido. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Preocupados por esta estimación, doctor, usted dice que podría haber 120 casos de niños menores de 6 meses que mueran por virus incisial. Si, comillas, las cosas se siguen manejando como hasta ahora. ¿Qué es lo que, en su opinión, no se está manejando adecuadamente hasta ahora en esta emergencia que estamos viviendo? En primer lugar, yo creo, Daniel, que es necesario enfatizar que lo que nos está ocurriendo era predecible. El año pasado ya hubo, en Chile, una circulación de incisial respiratorio mucho mayor que la de los años prepandemia. Saco los años de pandemia porque producto de la mascarilla, lavado de manos, aislamiento, cuarentena, hubo muy poca circulación de otros virus diferentes a COVID. Es decir, si nos remontamos al informe del Instituto de Salud Pública, a esta fecha del año 2019 y anteriores, en los sitios de vigilancia de qué tipo de virus está circulando, el número de virus incisial respiratorio detectado era más o menos, a esta fecha, 450. Este año son 4.700, 10 veces más. Y esto se venía a venir desde el año pasado. Ocurrió en el hemisferio norte un gran brote de incisial respiratorio durante el invierno. El Instituto de Salud Pública viene alertando hace semanas un alza, un despegue no esperable que nos tiene hoy día en un brote epidémico por incisial respiratorio, que es un virus muy contagioso, extremadamente contagioso, con una tasa de contagiosidad R0 de aproximadamente 6. O sea, cada persona enferma transmite a otros 6, es mayor que la de COVID incluso, y que afecta dramáticamente a quienes tienen por primera vez contacto con el virus, que son, por supuesto, los niños menores de un año. Doctor, y en ese escenario entonces, ¿qué es lo que no se está haciendo adecuadamente o qué es lo que habría que mejorar para poder enfrentar una emergencia que tiene las dimensiones de las que estamos hablando? Desde el punto de vista prevención, no tenemos campaña agresiva de lavado de manos en un virus que se transmite fácilmente a través de superficie, de inerte. Yo tomo un vaso, otro lo toma, se transmite, etc. Uso de mascarillas. Estamos súper aburridos con la pandemia, pero hay que volver a usar mascarillas para proteger a nuestros niños en todo lugar donde haya hacinamiento, en metro, transporte público, congregaciones donde haya gente, adultos. En los niños yo no lo haría, porque creo que se produce un daño para ellos, hay que balancearlo. Pero lo esencial es que entendamos que todos nosotros vamos a infectarnos probablemente con virus ciencial durante este invierno y tenemos la posibilidad de transmitirle a un lactante que puede desarrollar una enfermedad muy grave. Ahora, doctor... Deberíamos tener la guía clínica del Ministerio de Salud de tratamiento de prematuros para ciencias respiratorios, tiene medicamentos incluidos que no se han importado, no se han traído, no tenemos stock. Y esto es solo la prevención. Las mamás, que son madres de prematuros que ya han completado su postnatal, hay que extenderles ese postnatal de 6 a 8 meses para que pasen el invierno con sus niños fuera de la sala cuna. Y respecto a lo contingente, lo urgente hoy, que lo mencionaba la Ministra en la nota previa, es lograr 100 camas adicionales de tratamiento intensivo en la red pública y pediátrica a lo largo de Chile, pública y privada, insisto, para atender la demanda que ya tenemos. Porque, como ustedes dicen, el promedio país es 92% de ocupación, pero hay regiones, la Araucanía, Valparaíso, desde luego el área de Concepción, tienen ocupaciones de 100% y más de unidades de tratamiento intensivo pediátrico y la crisis viene desde allá y tenemos una situación epidemiológica que hay que actuar muy rápidamente para evitar que se alcancen las cifras de 120 fallecidos o lo que fuere. Y, doctor, ¿puede explicar por qué cree usted que se puede llegar a esa cifra, una cifra dramática? Usted mismo decía que en un año normal hay 20, 22 guaguas fallecidas por sincicial. ¿Por qué cree usted que pueden llegar a 120, cifra que no comparte eso sí el Ministerio de Salud? Sí. La cifra de 20, 22 fue transmitida oficialmente por el Ministerio para los años normales y así es. Años normales, quiero decir, de circulación discreta de sincicial respiratorio. Este año tenemos una circulación 10 veces mayor. Y epidemiológicamente, que es una ciencia de números en realidad, uno sabe que por cada 100 niños que se infecten, tantos se van a hospitalizar, tantos van a necesitar respirador, igual como se hizo para prevenir las catástrofes del COVID, en la cual aumentamos de 1.500 a 4.600 cámaras de tratamiento intensivo, porque esos son los cálculos que teníamos desde enero. Los cálculos que permite, y ya la Ministra se contractó conmigo, nos juntaremos algún día cuando ella pueda, para intercambiar información o lo que se pueda ayudar. Si son 120, si son 110, lo que yo quiero decir es estamos frente a una situación gravísima que requiere la cooperación de todos los sectores para salvar la vida de nuestros niños o secuelas respiratorias, productos de infección por sincicial. Doctor, y en esa cooperación de todos los sectores, por ejemplo, las clínicas están diciendo que ya están con una ocupación del 100% de sus camas pediátricas UCI. ¿Se puede hacer algo más para hacer funcionar en conjunto a los hospitales del sistema público, sistema privado, y que si efectivamente es posible habilitar una cama en cualquier lugar de Chile, sea en el sistema público o privado, esa cama esté disponible? ¿Se está haciendo todo lo que se puede en ese aspecto? Yo creo que hay que hacer más. Es cierto que se han reconvertido algunas camas, se ha aumentado la capacidad intensiva. Yo calculo que necesitamos con urgencia 100 cupos de tratamiento intensivo adicionales por los niños que ya están hospitalizados, se están complicando, etc. Y en ese contexto, la respuesta en el marco de la alerta sanitaria que está vigente, la alerta sanitaria que se está extendida hasta el 30 de agosto, no es solo por COVID, es por todas las infecciones de virus respiratorios del invierno. Y en ese contexto, como lo ha afirmado el subsecretario, están los instrumentos jurídicos para ir a una clínica y no llamar por teléfono y decir, oye, tienes cama, no, sino, sabe, estos niños que usted tiene programados para operar de alto riesgo, que van a ir a... No los opere, espere a que pase este periodo tan malo de infecciones respiratorias y guarde esos cupos. En segundo lugar, vamos a complejizar camas de recuperación o las que fuera para transformarlas en intermedio y las intermedio en intensivo. Y eso requiere una proactividad de parte del ministerio de ir a ver y constatar en terreno, como lo hicimos nosotros, en la clínica. No, 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 no me digas que no tienes cama. Yo vengo acá para decirte dónde vas a poner las camas. Y las vas a poner aquí, y las vas a poner acá, y vamos a hacer esto y lo otro, porque lo contrario no vamos a lograr. Y la excusa, no hay camas disponibles, no es aceptable, porque la red acepta crecimiento de más colocaciones para niños que requieran una unidad de intermedio o una unidad de tratamiento intensivo. Doctor, muchas gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. Que tengan buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Y lávese las manos.